Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Cindy para los que somos por aquí. El día de hoy estamos primero de julio y pues estoy esperando a que venga Miriam. Ella me va a vender tamales, ella es peruana y pues ojalá se anima a salir en el video. Y bueno, les quería también contar que el día de ayer, sábado, ha habido una fiesta. En el colegio de mi hijo, porque ya han salido de vacaciones y pues entonces siempre hacen una fiesta para, no cuando terminan las clases, hacen una fiesta como de, una fiesta de promoción. Y pues ha estado bonito y ha habido juegos. Y ahí ya vienen los niños, pero les voy a filmar solamente de espalditas. Todas las decoraciones son ellos mismos que los han hecho. ¡No! 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 No, 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 no. No, 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 no. Ahí están pidiendo salchichas. Ahí están ellos les dando una pulsera y pues entonces ellos podían subir a todos los juegos que habían ahí. Y pues ellos estaban ahí contentos. Hasta mi hijita también ha subido. También ahorita a las 10 de la mañana, son las 9 y media casi ya. Y pues a las 10 va a llegar mi amiga Elsa. Le voy a hacer probar los tamales a ver qué tal. Y aquí amigos miren, ya aquí tengo los tamales. A ver. Bueno, sí, soy Miriam Mayo. Yo trabajo en el restaurante peruano, siempre haciendo la comida peruana. Y complaciendo a los clientes, repartiendo los tamales para que tengan su desayuno en la mañanita, los sábados o los domingos en familia. Y si no, pues me encuentran en el restaurante El Guarique, el granito, detrás de la gara, en Cornaván. Y ahí pues hago los picarones, los anticuchos, el lomo saltado, el ceviche, el leche de tigre y todo. Cuando quieran pasar por Ginebra, ahí estoy. Con mucho gusto los espero. Un beso. Chao. Bueno, gracias Miriam. De nada. Que te vaya bien. Bueno amigos, aquí está Elsa. Ha venido con su esposo y con su hijita. Ahí está mirando ahí mis conejitos. Ella me ha traído algunas cositas que vamos a utilizar también para la comida. Porque ella va a preparar este... ¿Cómo se llama? Qué macho. También me ha traído este... Aquí está gaseosa. Y en Bolivia también este... Se lleva, ¿no? Gaseosa para... Cuando vamos a visitar a la familia. O amigos. Sí, se lleva. Ah, ya igualito que en Perú, amigos. Amigos, lo que se perdieron. Estaban pelando la papa y la papa salió volando. Ay, ay. Bueno, vamos a preparar los ingredientes ahorita. Y de aquí les vamos a enseñar, ¿no? Un poco más. Amigos, aquí ya tenemos los ingredientes listos. Elsa nos va a decir, este... Los ingredientes, ¿no? Para el pique macho. Aquí lo tenemos el pimentón ya cortadas. Así. La cebolla, también largas. Ajá. Y el tomate, también. Y el... Salchichas, también redondas. Y la carne, también ya cortadas. Así. No sé si se ve. Y tenemos aquí para la decoración, tres huevos, sal y pimienta al gusto. Bueno, ahora comenzamos a preparar, con la preparación. Salchichas, también. Salchichas, también. Salchichas. ¡Gracias! La comida ya está lista amigos, ellos están ahorita comiendo ya, bueno comenzando a comer en el jardín y ahorita estoy calentando los tamalitos antes que me olvide Aquí les enseño, ahí está el esposo de mi amiga Ahí está mi amiga Elsa, a ver qué tal está la comida ¿Está rico? Y acá están los niños, están comiendo también su comidita Y ahora sí provecho Se parece un poco al lomo saltado como les dije amigos Porque lleva la carne, las papas, la cebolla y el tomate Está rico, es muy rico Y también nosotros comemos con arroz Pero me dice Elsa que no, que en Bolivia no lo comen con arroz porque por las papas Te quería preguntar Elsa, en Bolivia hay los tamales Sí, hay los tamales pero no son las mismas Yo veo aquí que lleva algo de carne Hay este de chancho Chancho Y de pollo El pollo En Bolivia solo es el queso Ah, de queso Sí Y el maíz Ajá Normalmente los tamales los servimos como una entrada por ejemplo Si no en el desayuno lo comemos con pan Dime Elsa, ¿está rico el tamal? ¿Te gusta? A ver, voy a probar Ese es el de pollo, ¿no? El que te he dado Lleva el cerdo Ah, es de cerdo Ok ¿Está rico? Está riquísimo Ay amiga, qué bueno Vamos a dar un paseíto ahí después del almuerzo De este lado de aquí está Kencita Y del lado de acá está mi hija Y allá mi esposo con mi hijo Y pues el esposo de mi amiga Elsa Allá al fondo ¡No! 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 Amigos, ayer no me alcanzó el tiempo para despedirme Quisiera mandar saludos para mi familia Agradecer a las nuevas personas que se han suscrito a mi canal Por sus lindos comentarios Si les gustan mis videos Recuerden que los pueden compartir en sus redes sociales Recomiéndenme para seguir creciendo Bueno amigos, aquí ya me despido Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video